Domingo, buenas tardes, ¿qué le parece a este partido? Primero punto para los delfines, ¿qué nos puede decir en el partido? Mira chicos, te soy honesto, nosotros empezamos muy mal, en realidad empezamos con muy poco tiempo de preparación, sin una pretemporada, todas estas cosas afectan, pero nos hemos ido creciendo y nos hemos ido organizando a medida que va en el curso del campeonato, ya los últimos partidos de los delfines del este es diferente a los primeros partidos que celebramos y estamos contentos con el resultado independientemente que siempre nos quede el sabor amargo de que si fue penal o no fue penal, pero lo importante es que el equipo se para, se planta, lucha y tiene la moral alta, yo pienso que un equipo después de haber sufrido la derrota que ha tenido, todavía mantiene su moral alta, eso es importante, por lo tanto yo considero que en la segunda ronda de este campeonato, los delfines del este, hagan un papel determinante y cambiemos el rumbo de la historia. Domingo, ¿qué nos puede decir de los dos nuevos refuerzos? Sabemos que acaban de llegar recientemente, pero aún así los puso de titular hoy en día, ¿qué nos puede decir de esos refuerzos? Nosotros estábamos esperando a estos dos muchachos, no tenemos tiempo, no tuvimos la pretemporada, vienen y necesitamos probarlo y tenemos que arriesgar, tenemos que arriesgar a ponerlo de titulares, a tratar de sacar un resultado en la competencia y a la vez valorar las nuevas incorporaciones que pienso que son positivas, ahora solamente necesitan adaptarse al grupo y de esta manera yo pienso que equilibremos nuestro trabajo y el futuro del equipo se ve próspero. ¿Qué nos llevó a traer esos dos refuerzos? ¿Los han recomendado? ¿Los han observado? No, no, son recomendados, los dueños del club como tal están haciendo sugestiones, ellos conversan conmigo, sabemos las necesidades que tenemos en las diferentes líneas y bueno, vienen los contactos, vienen las posibilidades, se aparecieron estas posibilidades a través de un amigo nuestro acá y nos ha hecho llegar a estos muchachos, que los consideramos muy positivos. ¿Qué nos puede decir de los dos refuerzos? ¿Dónde vienen? ¿Qué equipo han jugado? Han jugado en diferentes clubes en Colombia y tenemos muy buena referencia de ellos. Pienso sinceramente que puedan ser adaptables al sistema de juego nuestro acá y al fútbol dominicano. ¿Qué edad tienen ellos? 23, 24 años, respectivamente. En medio de contención, 24 años, 23 años delanteros, pero tienen una buena capital. Muchísimas gracias. Gracias a ti, disculpa.